¡Paseando! ¿Lista? ¡Sí! ¿Mucho? ¡Sí! ¿Sí le vas a dar? ¡Sí! ¡Sí! A ver, vamos a ver cómo explica, a ver. A ver, bueno, ahí va la niñita, espérate que ya me va. ¡Chin! Más fuerte. Ya todo el mundo se empieza aquí a acercar, quiere enlazar. Aquí está la familia, mira. Acá está toda la familia. Señores, este... ¿Qué le parece aquí Rancho? ¡Ay, muy bonito! Sí, está muy bonito. ¡Sí! ¡Sí! Ya recorrimos todo lo del ganado y los caballos. Oiga, ya conviviendo con la familia, ¿no? Sí, aquí está bien para convivir con la familia todo aquí. ¿Está bien? Sí, está todo bien bonito aquí. Tiene puras niñitas, ¿verdad? Pura vaquerita. Ya, ya te divertiste. Oye, ¿dónde jugaste? ¿Cómo te llamas? Primero, ¿cómo te llamas? ¿Ya? ¿No? 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 ¿Qué más has hecho aquí? ¿No? ¿No? Karen. ¿No? 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 Paloma. Aquí está Paloma. Una bonita familia hidrocálida que viene así a divertirse, a pasar un rato agradable. Zona la cámara. ¿La familia? Hernández. Ahí está la familia Hernández. Vamos a seguir viendo todo eso. Vamos a seguir viendo todo eso. al final. Ahora estamos dentro de la ganadera pero ahora del lado de los puestos. Donde usted puede ver un sinfín de puestos. Donde pueden llegar a acercarse a los puestos y comprarle cosas a los señores de los puestos. Entonces, fíjense, aquí mi mayo es como en el cine. Se lleva su paquete uno, su paquete dos, su paquete cuatro. Ahí te venden animalitos por paquetes. Paquetes donde hay el... ¡Ay, mira! ¡Mira! ¡Mira los perritos! Hay perritos, los pollitos, ratitas. Oiga, ¿y a cuántos los animalitos? En 10 y de 30. ¿Qué es lo que más se le vende aquí, oiga? El conejo y el pollo. ¿El conejo y el pollo? Entonces, y bueno, ¿cuántos pollos trae? ¿Los cambias todos los días? Sí, todos los días. Todos los días. ¿Cuánto es el pollo y cuánto es el conejo? En 10, en 50 y en 100. ¿Paquete? ¿De qué? Lo más es de puro conejo. En 50. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Sabe cómo se besan los conejos? De mamá, esa es la de mamá. ¿Sabe cómo se besan los conejos? Así, mire. ¡Ay, es hermoso! Aquí están todos los oficios de la granja, todo lo que se hace en una granja. Entonces, pueden ver. Si les enseñara, bueno, no acabaríamos porque está enorme, bueno, es una gran área para que puedan venir a divertirse los pequeñitos, para que vengan a aprender de lo que es un trabajo en el campo. Está también el foro de, ya, mira, ya mi mayo, el foro de fiesta en el rancho, donde, bueno, ahí van a enseñar al ratito a ordeñar a las vacas, a ordeñar a una cabra. Tenemos de este lado el corral de la vaca pinta, donde lo más divertido aquí, ahí esta es la vaca pinta, donde les van a contar, les cuentan cuentos. Pueden llegar ahí a empezar a dibujar, ahí con las chavitas, con las, están bonitas, ¿eh? Están, están feas. A ver, mira, mira, hola, 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 pintita, a ver, que levante la otra, levántate la otra, a ver, levántate. Y también está muy bonita. Bueno, aquí puede uno venirse a, venir a pintar, a las vaquitas, a hacer todo el relajo. A ver, vamos a agarrar una de las chavitas para que, que nos diga. Rápido, así nada más, rapidito, como se divierte uno aquí. Yo estoy enredando aquí, es que cable. Natanel, mándame con un alámbrico, por favor. Entonces, ya se me fue, a ver, acá. A ver, ven, vename. Vengan. ¿Aquí qué hacen, generalmente los niños? Nos ponemos actividades para, para que desarrollen su creatividad. Nos ponemos a dibujar, nos ponemos en el Teatro del Guiñón. Gracias, actividades. ¿Cobran? No, es gratis. ¡Ah, es gratis! Entonces, bueno, todo esto, si se dan cuenta, precisamente es gratis. Muchísimas gracias, ¿cómo te llamas? Mariana. Mariana, ahí está, Mariana, ¿tú? ¿Cómo te llamas? Cindy. ¿Ustedes aquí vienen a trabajar, hacen trabajo de servicio social? Trabajamos. Entonces, aquí vienen las personas, las chavitas, a ayudar a sus pequeñitos a que vengan a ser un poco más creativos con el tema de la granja. Esto fue el Rancho Alegre. Vengan, está exactamente a la entrada de la exposición ganadera. De lado usted viene entrando, del lado derecho. Ahí va a haber Rancho Alegre. Venga, visítelo con sus pequeñitos. Yo soy Paco Jiménez, nos vemos para la próxima.